Debido a la inseguridad que impera en territorio nacional, durante el operativo de Semana Santa del programa Paisano, dejarán de cruzar a México por las diferentes ciudades fronterizas de Tamaulipas miles de mexicanos procedentes de la Unión Americana, que como cada año viajan a territorio nacional para pasar las vacaciones con familiares en sus lugares de origen. Se estima que del 11 de abril al 10 de mayo, que comprende este operativo, ingresen por Tamaulipas alrededor de 25.000 compatriotas, mientras que por Nuevo Laredo ingresarán más de 12.000 mexicanos provenientes de los Estados Unidos. En la reunión previa al inicio de este operativo que se realizó en Nuevo Laredo, autoridades de los tres niveles de gobierno de México y Estados Unidos estimaron una baja de un 15% en el flujo de con nacionales. Esta reunión es para coordinarnos para los apoyos que vamos a dar los paisanos. Las dos vertientes de apoyo son obviamente en cuestiones de seguridad y en cuestiones de agilización de trámites para su ingreso al país. El Consulado General de México en Laredo, Texas, brindará orientación a los mexicanos procedentes de la Unión Americana, quienes durante esta temporada vacacional ingresarán a nuestro país. Regularmente el Consulado lo que hace es la elaboración de documentos que permitan su ingreso al país debidamente y difundir información a nivel de la región en la cual estamos representándolos sobre los principales beneficios que el programa les confía. Las autoridades municipales, estatales y federales acordaron reforzar las medidas de seguridad con la implementación de operativos y caravanas para salvaguardar la integridad física de los mexicanos. El Consulado General de México Gracias.